me dicen, ya está. Así que vamos a saludar a Gustavo Weiss, que es el titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Mix Económico. Hola Laura, un placer hablar con vos, encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, quiero saber, finalmente ya ha llegado la fecha que el sector de ustedes tanto temía y bueno, está este nuevo gobierno con una situación, digamos que se ha planteado de mucha austeridad y en la austeridad está el tema de la obra pública. ¿Cómo están ustedes? Está bien que todavía falta designar, efectivamente, porque pudieron haber tenido encuentros, pero falta designar oficialmente a muchos funcionarios todavía, están los ministros nada más nombrados, pero, bueno, ¿qué expectativa tienen con esto que ya hoy empezó, ya te diría ayer, empezó a presentarse con una austeridad extrema? Bueno, efectivamente, estamos esperando que se terminen de designar los funcionarios del área de infraestructura, que es el área que se dedica a inversión en obra pública. Ahora, esperemos tener en ese momento ya reuniones más oficiales. El gobierno, recordemos que asumió ayer, o sea que hace 24 horas que está en funciones. Yo creo que efectivamente cuando se designen los funcionarios del sector, pero además y fundamentalmente, cuando tengamos claro el programa económico, lo que según se anticipa lo va a presentar el ministro Caputo mañana, ahí podremos tener una idea, o esperemos poder tener una idea, de qué es lo previsto para inversión en las obras públicas que están, los contratos vigentes, que son del orden de 3.000 contratos del gobierno nacional que va a heredar la actual administración. Exacto. Bueno, a ver, vamos a ir tratando de poner algunas cosas en orden, no hasta donde ustedes saben, si no aparece un martes 13, el funcionario que tendría relación directa con ustedes sería Luis Jovine, ¿no es cierto?, que sería el secretario de Obras Públicas. Exactamente, esa es la información que tenemos, esperamos que sea designado oficialmente para ya pedir reuniones formales. Claro, de todos modos, ustedes tuvieron, ¿no?, algún encuentro hace pocos días con este funcionario que viene de Córdoba. Sí, Laura, el funcionario junto con otras personas, con un par de personas más allegadas a él, nos pidió una reunión por pedido de Guillermo Ferraro, que es el ministro de Infraestructura, lo recibimos en la Cámara de la Construcción, una reunión donde en realidad lo que quería era que nosotros le contáramos un poco cuál era la situación del sector, es decir, cuáles eran la magnitud de los contratos en marcha, cuál era la problemática actual que tienen esos contratos, qué expectativas teníamos nosotros con respecto al futuro. El posible secretario de Obras Públicas nos escuchó, es un hombre con experiencia porque viene de presidir EPEC, que es la empresa de energía de la provincia de Córdoba, no es una persona ajena al sector, no es una persona que desconozca lo que es un contrato de obra pública, tiene mucha experiencia en eso, así que escuchó atentamente lo que pudimos plantearle y quedó a la brevedad, en cuanto estuviera designado, ya poder avanzar sobre reuniones más formales con respuestas a las preguntas nuestras. Ahora, en este momento, si yo no entendí mal lo que vos me dijiste, hay 3.000 contratos de obra pública abiertos, digamos, en marcha. Así es. De estos 3.000 contratos, ¿cuántos están efectivamente activos? Porque hasta donde recuerdo, ustedes comentaban que hay, sobre todo en el último tiempo, hubo mucho aplazamiento en los pagos, interrupción de pagos, es decir, ¿cuántos están activos? ¿Los 3.000? No, a ver, no tenemos estadística en la Cámara de cuántos están activos, como mencionás, pero sí sabemos que hay contratos parados, yo diría totalmente, contratos ralentizados, es decir, con bajo nivel de ejecución respecto a lo que sería un momento normal, y algunos contratos que están en marcha normal, yo diría los menos. ¿Cuál es la problemática del sector? El problema grave que tenemos es que la inflación complica seriamente la marcha de los contratos de obra pública. Todos los contratos de obra pública, por aquello de que es la única industria que pone un precio hoy y entrega el producto dentro de 1, 2, 3 años, tienen una fórmula, que se llama fórmula de redeterminación de precios, una fórmula polinómica con índices INDEC, que trata de mantener en moneda constante el valor del contrato en el tiempo. Esa fórmula no funciona o funciona muy mal con altas inflaciones. Los contratos empiezan a perder valor económico y si a esto le sumamos que en muchos casos ha habido atrasos significativos en los pagos, hace que se transforme en inviable la continuidad normal de los contratos, motivo por el cual, como yo decía anteriormente, muchos están parados y muchos otros realizados. Claro. Ahora, estos 3.000 contratos, si tuviéramos que ponerle un número, ¿de cuánta plata estamos hablando? A ver, nosotros tenemos una deuda hoy estimada, y también es un número grueso, muy estimado por nosotros, entre facturas presentadas y no pagas, facturas en trámite, facturas a emitir, determinaciones no aprobadas, de trabajos ejecutados pero todavía no facturados, nosotros estimamos que rondan los 350.000 millones de pesos. Pero a eso hay que agregarle el saldo de los contratos, es decir, si nosotros solucionáramos el problema que yo comentaba, que tienen los contratos por pérdida económica, pero supongamos que era una varita mágica que nos paga los 350.000 millones de pesos mañana, bueno, después queda un saldo para terminar los contratos que estimamos a hoy debe ser del orden de 1,5 o 1,8 billones de pesos. Eso sería la situación total de los contratos del orden nacional. A ver, entendí bien o entendí mal, billones con B larga. ¿Cómo, perdón? ¿Escuché bien o mal? ¿Es billones o millones? No, billones, 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 exactamente, billones. La deuda son 350.000 millones, el saldo de contrato estimamos que es del orden de 1,8 o 1,7 billones de pesos. Bueno, no te quiero deprimir, pero veo un escenario terriblemente negativo porque el discurso que vio el presidente ayer en las escalinatas habla de una realidad que choca con la posibilidad de llevar adelante estas obras, ¿no? No, no, no necesitas deprimir, sabemos que viene un ajuste fiscal fuerte y sabemos que el ajuste fiscal fuerte va a impactar en la marcha de los contratos, eso lo sabemos claro, lo que no tenemos idea a hoy es la magnitud, digamos, de los 3.000 contratos van a continuar el 10%, el 30%, el 50%, el 80%, bueno, eso es lo que no tenemos nosotros todavía idea ni la vamos a tener hasta tanto, como yo decía anteriormente, no conozcamos qué importe prevé el presupuesto para la continuidad de estos contratos y obviamente después una conversación con el Secretario de Obras Públicas o eventualmente con el Ministro. Claro. Gustavo, ¿con qué premuras? Sé que estás ya con el tiempo justo, ¿se tienen que resolver este tema para poder darle una solución o decir, bueno, a ver, ¿se sigue, no se sigue, cómo se sigue, cómo se adaptan a la nueva situación? Sí, con la máxima premura, Laura, porque la situación de las empresas contratistas es muy endeble, es muy delicada, nosotros tenemos mucho personal tomado, tenemos muchas deudas con proveedores, tenemos deudas bancarias a tasas realmente muy importantes, entonces si no se soluciona la brevedad, vamos a ver empresas constructoras con mucho problema y seguramente eso va a impactar también en el empleo, ¿no? En el empleo de nuestro sector. Claro, ¿qué emplea qué cantidad de gente? No, el sector de construcción tiene hoy aproximadamente entre localizados y virtualizados 550.000 personas de las cuales la mitad trabaja en obra pública, o sea que el universo, digamos, de personas afectadas por la problemática de obra pública es del orden de 270.000 personas. Un número muy importante. Gustavo, ¿no? Porque además... Te tengo que dejar... ¿Hola? ¿Perdón? Sí, sí, sí. No, no, te decía que eso es empleo directo, que por cada empleo directo tenemos aproximadamente un empleo indirecto, que son los trabajadores de fábricas, etcétera, con lo cual, digamos, la problemática es el doble, ¿no? Ese aspecto ya. Claro. Bueno, Gustavo, me comprometí a que te liberaba antes de 8 y 20, y no quiero incumplir mi palabra, pero te comprometemos, por supuesto, a seguir tratando la problemática de cara a lo que, bueno, vaya resolviendo este gobierno y con las limitaciones que se ha presentado, ¿no? Dale, cómo no, cuando quieras, Laura, a disposición. Te mando un beso. Bueno, muchas gracias, otro para vos. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, acá en Mix Económico...